El ejército, representado por sus mayores autoridades, decidieron ignorar la Constitución, no declarar un delito, no informar un delito de lesa humanidad, y a su vez decidieron mantener la impunidad. Una situación que se hablaba siempre, pero que nunca parecía que se puede haber tapado una gran olla, ¿verdad? Sí, por supuesto, se hablaba siempre y se hablaba siempre de que el ejército que tenemos hoy no es un ejército democrático y que no está sometido a las leyes de nuestro país. Eso se demostró con el ocultarle al presidente las pruebas de un delito. Nosotros, al venir acá y al traer todas las cantidades, casi 200 fotos de los desaparecidos, de alguna manera estamos reivindicando la necesidad de seguir en esta tarea, de no abandonar y darle al resto de la gente que la mayoría, digamos, no ha vivido, sobre todo la juventud no ha vivido esa etapa de la represión y de la desaparición de gente, no solo se enteren, sino que asuman, junto con todos los que venimos durante años trabajando en esto, la necesidad de que hay que seguir reclamando y seguir pidiendo para que se llegue adelante esto. Tenemos mucha esperanza ahora en la medida de que se ha creado un juez que va a tratar sobre esta temática, fundamentalmente se va a ocupar de eso y los fiscales, en cierto modo, están traspasándole a todas las denuncias que hay a este fiscal para que pueda encarar jornadas de denuncia y de investigación que hasta ahora no se habían llevado a cabo, o por lo menos se habían eludido.